Bueno, qué ganas de darle un beso al vino que tengo en frente, más sin llegar al exceso, como quien besa en la frente, con ternura darle un beso, como besando a un pariente. Y otras veces, otras tantas, besar al vino en la boca, como se besa a las santas, al que un beso volvió loca, que sus hábitos colgaron y olvidaron las plegarias, que a la locura llegaron, mirateando cuantos arias, bucaneras de los mares, oceánicos del vecino, bandoleras sin maldades, y busteras de ríos. Qué ganas de darle un beso, si tengo un vino al costado, y vienzo, será por este que me muero por besarlo, o será por esos labios siempre abiertos de la copa, o le culpo a los amigos, a la noche, a la juntada, algún amor sin testigos, alguna chapa deseada. No, señor, la culpa todita es mía, porque me gusta besar al vino de la alegría, al vino para merecear. Yo no lloro por el vino, ni me hace el vino llorar, la pena o el desatino, jamás me verán tomar. Me gusta, y estoy de amores, y me fascina en la soledad, con mis amigos mejores, o en su silencio, o en su hermandad. Y no lo tomo por vicio, ni el vino me toma a mí, en el momento propicio, yo me voy, el que va allí. Qué ganas de darle un beso, al vino que tengo aquí. Bueno, nos vamos con esto que dice así, con permiso y con licencia, no me hablen más con la Y, ni con R como el loro, porque es tan bella la X, que por mi ADN lloro, ADN llamame. Y me duele toda el alma, cuando me hablan con Chet. Por Dios, no vine a ofender, apenas quiero advertir, cómo fue que se perdió, nuestra forma de decir. me pregunto, ¿qué pasó? Me interrogo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo entramos a perder, nuestra pura identidad? Porque no somos así, en tierras del Taragüí. que es bella la X, cuando miramos la calle, está mojando la lluvia, cuando decimos, ve, adiós, y en la Y me apurágio. Y a cantoras y cantores, los bien nacidos aquí, que no le anden pechiscando, la dulzura roja del Yacapirí. Que no les llueva en invierno, que nunca les llore el sauce, bajo el cielo de la bandilla, que retomen el cauce, que alguna ella perdió. Esa ella que acaudilla, monta caballo lo encilla, y gallarlo en la gravilla, muestra una estilpe que ría. A mí me gusta con ella, y con ella me distingo, por esa letra batallo, y como soy correntino, doy pelea, y no me callo. Esto que digo y que pienso, aquí mismo se lo aclaro. No va contra los porteños, los tagües, santafecinos, a ellos les queda lindo, y chayüe a los correntinos. Con identidad que humilla, la bella ella atropella, y brilla como una estrella, por luminosa y sencilla, que es en el cielo centella, que resabia y se hace astilla, y a la ella no hace bella, porque ha marcado su huella, porque es tan bella la ella. Tiene ADN de chamamé, y vos que sos convertido, no andes hablando con ye, y si este corto poema, de memoria lo aprendes, tal vez cambiemos la historia, y hasta mañana la ye. ¡Gracias! ¡Juan Carlos Jensen!